Ok, ¿y su nombre? Andrés Lora Cuéntenos, ¿en qué podría beneficiar esta liga que estamos tratando en el día de hoy? Montamos que esto es maravilloso porque principalmente los jugadores de aquí, de República Dominicana, necesitan un buen fogueo Y esto es una liga que está reuniendo a todos los atletas de tenis de mesa de aquí, de Santo Domingo y el distrito Para el mejor funcionamiento y una base como de práctica y fogueo para los muchachos Ok, y tú Miguel como veterano, ¿qué tienes para decir? Lo importante de esto es que dinamice el tenis de mesa en el distrito y en el Gran Santo Domingo Porque estamos uniendo a la Asociación de Santo Domingo y la Asociación del Distrito Nacional Y la estamos uniendo en tres categorías por niveles, no importa las edades, sino por nivel de juego Estamos jugando categoría A, que es la categoría más fuerte, la B, que es intermedia Y la C, que son los jugadores más, no novatos, pero de menor nivel Entonces, la importancia de esto es que vamos a tener por lo menos dos meses de competencia Entre los clubes, ya tanto del distrito como lo del Parque del Este Y vamos a estar moviéndonos en los diferentes clubes Como visitantes, como home club Y eso le da un dinamismo a los muchachos que estamos ávidos en el tenis de mesa de eventos De que los muchachos puedan mostrar lo que hacen, lo que entrenan Son en los torneos Y esta liga viene a dar ese empujón Hablemos, Pedro Julio Polanco, de esta liga, que arrancó en el día de hoy Bueno, la verdad que estamos sumamente contentos y entusiastas Porque este es un deseo de todas las personas, los clubes, las instituciones que amamos el tenis de mesa Le estamos dando inicio de manera que podamos tener un compartir, una confraternidad Entre la asociación de tenis de mesa del distrito, que es quien la organiza Y la asociación de tenis de mesa de Santo Domingo Este La hemos llamado metropolitana porque es la zona geográfica que nos ubica a nosotros Tenemos unos subjugadores desde los niños, infantiles, mujeres, hombres, adultos Y las hemos catalogado en diferentes categorías Para que puedan unirse todo el mundo en la competencia Esto va a tener una duración de dos o tres meses Dependiendo de las circunstancias Y tenemos clubes importantes como Casa de España Que nos ha dado la hospitalidad Nos ha dado soporte a nivel de que se están desarrollando jugadores Esta es una institución de la pionera en el tenis de mesa en el país Club Naco, Baco Central, hay un equipo de Simón Bolívar Las personas del Parque del Este, que lo denominamos así Lo que corresponde a la provincia de Santo Domingo Agradecido y muy entusiasta de que esto sea todo un éxito Esta liga comenzó y solo es a nivel del distrito Quizás en un futuro pudiera ser a nivel de toda la geografía nacional O de las diferentes asociaciones Por supuesto, por supuesto En el país se está desarrollando una liga actualmente en Santiago Que ha sido todo un éxito Que se denomina la LIU Que se lleva a cabo en la Ucamayma Está organizada por el señor Brito Al cual le damos un buen agradecimiento Por ese respaldo que ha dado el deporte Y con esto nosotros queremos Seguirlo fomentando De manera que en el país Se pueda crear una confederación Y podamos hacerlo a nivel nacional Es el objetivo último De esta iniciativa que estamos haciendo ahora ¿Puedes mencionar alguno de los jugadores o jugadoras que están aquí? ¿Sería alguno de la selección nacional? Claro, claro Tenemos varios jugadores Que incluso van a participar ahora En un torneo latinoamericano Como Rafael Cabrera Que quedó campeón del Caribe Tenemos jugadores como Pedro Cabrera Que es de la selección nacional Juvenil Irán Morillo Omar Andújar Tenemos joven como Andrés Lora Así que Aunque En este momento La inauguración no esté Hay una Composición De niños Jóvenes Y adultos Que van a estar involucrados En esta actividad Aquí no hay edad Aquí no hay edad Ni hay sexo La categoría está definida Por el nivel de juego Que tengan cada uno de esos jugadores ¿Los ganadores qué recibirán? Los ganadores Tenemos una serie de sorpresas Porque hay unas empresas Que nos van a apoyar En este sentido Los trofeos Y tenemos muchas sorpresas Que más adelante Iremos mencionando Muchísimas gracias Entonces la liga se llama Liga Metropolitana ATM Porque está organizada Por la Asociación del Distrito Y es por el área geográfica Que estamos abarcando ahora Ok, gracias Ok, me dices tu nombre Irán Morillo Morillo, ¿qué tiempo tú tienes Jugando tenis de mesa? Tengo tres años ¿De qué lugar tú perteneces? Del Club Deportivo Nazca Irán, cuéntame En el día de hoy Arranca esta liga ¿En qué tú crees Que te puede beneficiar Y a los diferentes tenimesistas? Bueno, esto es un encuentro De cada parte de tenis de mesa Que es muy bueno para nosotros Ya que podemos jugar Con otras personas Y podemos obtener experiencias Contra otro tipo de jugadores Hola, ¿cuál es tu nombre? Téane Pérez Jenny ¿De dónde tú eres? Del Distrito Nacional ¿Cuántos años tú tienes Tenis de mesa? Bastante Mucho tiempo de chiquitica Hoy estamos en Jenny En el día de hoy Arrancó esta liga ¿En qué tú crees Que puede ayudarte a ti Y sobre todo A todas esas jóvenes Que están practicando Y jóvenes Tenis de mesa Bueno En sí podemos Mejorar el nivel Que tenemos Practicar más Las cosas que hemos aprendido Ponerla en práctica Y pues Tener una buena relación Con más personas O sea Conocer más Porque no simplemente Tenemos que estar en un sitio Sino que Debemos conocer A más personas Que también practiquen Este deporte Y el hecho De toparse Con atletas Como dices tú Que se vienen topando Cada vez que hay un torneo Cada seis meses O anual Pero aquí no Aquí podría ¿Su nombre? Rafael Fernando Sabemos que es el profesor De Casa de España Aquí mismo comenzó La primera liga Metropolitana Para usted ¿Qué significa todo esto? ¿Y en qué podría Beneficiar a todos estos jóvenes? Esto no va a unir más Como compañero Y como deporte Estamos buscando Que el técnico de esta mesa Resurja de nuevo En Casa de España Porque ya hubo nivel Se jugó por mucho tiempo Aquí Pero estuvo un poco rezagado Y ahora estamos Volviendo a A revivir Gracias Ok ¿Y su nombre? Madeleine Armas Sabemos que es entrenadora De teniente de mesa En el día de hoy Comienza esta liga Metropolitana ¿En qué pudiera Beneficiar a todos estos jóvenes? Creo que primeramente Lo mejor que puede pasar Es que nos vamos A estar unificados O sea Todos los compañeros Todos los jugadores De la capital Vamos a estar unidos Vamos a estar jugando Vamos a estar festejando Lo que es nuestro deporte Que es muy bonito Y creo que se va a poder Hacer un buen No sé Un buen papel Todos los muchachos Todos los muchachos Gracias